Celebran con cabalgata el 426 aniversario de Monterrey Elizan limpieza profunda en la presa de La Boca y ya supera el 71% de llenado Respalda México a Julian Assange, fundador de Wikileaks Continúa la violencia en el país, fallecen 7 personas durante enfrentamiento en Zacatecas En información internacional, acusa a Ucrania a Rusia de atacar red de agua e instalaciones eléctricas Esto es Contraportada, comenzamos Excelente inicio de semana en este lunes 12 de septiembre La información más relevante, la más importante de este día la tenemos aquí en cuestión de 5 minutos Vámonos con temas locales porque con una cabalgata que transitó el centro de Monterrey El gobernador Samuel García en compañía del alcalde Luis Donaldo Colosio y Patricio Lozano También alcalde de Pesquería, celebraron el aniversario 426 de la ciudad de Monterrey En el evento participaron más de mil caballos que comenzaron su recorrido en el Parque Fundidora Sobre la estación del Metro Y, concluyendo en el Palacio Municipal Esa actividad fue seleccionada para festejar el aniversario de la ciudad Ya que es una de las tradiciones más antiguas que aguardan Los regiomontanos celebran 426 años de Monterrey Con cabalgata por el centro de la ciudad Y luego de las buenas noticias con las lluvias constantes que estuvieron en las últimas semanas En los últimos días de manera muy particular El llenado de la presa de la boca que supera el 71% Sigue otra chamba, otra tarea La de limpiar profundamente la basura que lamentablemente han dejado Las personas que acudían de manera constante al lugar En un operativo encabezado por el municipio de Santiago Trabajadores municipales en conjunto con ciudadanos voluntarios Realizaron labores de limpieza en la presa de la boca Aproximadamente se recolectaron 10 toneladas de desechos Principalmente plásticos, ramas y llantas El alcalde David de la Peña comentó que esperan que se reactive el turismo Particularmente en la presa de la boca E invitó a la ciudadanía a visitar al malecón Que se encuentra cercano a ella Mencionando por supuesto que es un área completamente segura Las pasadas lluvias revitalizaron el acueducto Que había lucido seco desde hace varios meses atrás Por la emergencia hídrica que ha azotado a nuestro estado A Nuevo León Buenas noticias para la presa de la boca Un llenado importante Y ahora inician las labores de limpieza Y vámonos con información nacional Porque tras la visita de John y Daniel Padre y hermano respectivo de Julian Assange a México Un grupo de ciclistas se manifestaron en apoyo del periodista A las afueras de las embajadas de Estados Unidos y Reino Unido Julian Assange fue acusado del delito de espionaje en Estados Unidos Por divulgar documentos confidenciales en la llamada red Wikileaks Sobre actividades militares de la nación El gobierno británico había cedido su extradición Pero Assange ha presentado una apelación El secretario de Estado de Estados Unidos visitará la Ciudad de México Con el objetivo de sostener una reunión con el presidente López Obrador Los familiares de Assange hacen hincapié en que no se ha respetado su libertad de expresión Aunque en Estados Unidos se diga lo contrario Agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador Por ser el primer presidente en el mundo En asumir públicamente la liberación del fundador de Wikileaks Apoyo en México a Julian Assange Pero los que deberían recibir un verdadero apoyo Son las personas que viven en situación de verdad vulnerable Caso Guerrero, caso por supuesto Jalisco Que también ha vivido situaciones complicadas Guanajuato ni se diga Y ahora lamentablemente otro estado que acrecenta la violencia Autoridades de seguridad en Zacatecas Informaron el hallazgo de siete hombres sin vida Después de un enfrentamiento presuntamente entre dos cárteles delictivos Que se estarían encontrando dentro de la región de Zacatecas La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad Detalló que los hombres que fueron encontrados sin vida Poseían ropa táctica y con siglas de un grupo delictivo Del que no revelaron su nombre La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas Se encuentra realizando las labores de investigación correspondientes Mientras el debate a nivel nacional es si el ejército Si la Guardia Nacional deben estar al mando de la Sedena Y deben dejar de ser una policía civil Lo cierto es que lo que no ha acabado Y al contrario ha acrecentado Es la violencia en este país No, no funcionó la estrategia de abrazos y no balazos En información internacional acusa a Ucrania, Rusia de atacar red eléctrica La guerra continúa, el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia Que ya lleva algunos meses y que ha desencadenado en varias sanciones a nivel internacional Vive un nuevo capítulo Ucrania ha acusado a las fuerzas rusas de atacar instalaciones de agua Y una central térmica en Kharkiv Hecho que causó apagones generalizados en el país Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania Detalló que el hecho se trataría de una venganza por parte de Rusia Después de que su ofensiva Consiguiera que el principal bastión de ese país, de los rusos Abandonara la región de Kharkiv Por su parte, el general Valery Zelensky, comandante en jefe de Ucrania Explicó que las fuerzas armadas han recuperado el control de más de 3.000 kilómetros cuadrados A pesar de lo ocurrido, Zelensky detalló que las fuerzas ucranianas seguirán su marcha Y no se detendrán por lo ocurrido Acusa Ucrania a Rusia de atacar su red eléctrica Hasta aquí la información más importante de este lunes 12 de septiembre Yo soy César Ulloa y me encuentras en mis redes sociales como Ahí seguimos la conversación sobre la información más relevante del día en Altavoz MX Nos escuchamos mañana con mucho más